La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Buenas tardes, bienvenidos a la parroquia, a San Vítor y a Santa Correa por ocasión de esta conferencia de la misericordia del Dios. Sin más, daros las gracias y paso el micrófono a Marta para que os presente a don Cristóbal y ya pues, estudiamos esterrando una señora que presente localistía y con la palabra que nos guste esta tabla sobre la misericordia del Señor. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Y para el momento a la conferencia. La misericordia de Dios en tiempo de crisis. Estamos en el año pasado de nuestra recambio de la misericordia. Y es muy importante que conectamos y entendamos la profundidad del árbol y misericordia de Dios con nosotros. Tenemos aquí a un gran estudioso de la Biblia y la misericordia de Dios. Sacerdote de la diócesis de Cartagena. Estudió biología bíblica en el estudio de Biblia y en el Instituto Biblia y en el Instituto Biblia. Instituto Bíblico de Roma, por su cierto, en ambas especialidades de la Terenciática. Es doctor en Teología Bíblica, enseña y traducción a la Biblia, Teología Bíblica del Antiguo Testamento y en Bilectio Divina, y obiría en el Instituto Teológico San Fulgencio del Seminario Mayor de Rusia. Enseña también el Antiguo Testamento en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Fulgencio. Es director del Instituto Teólogo San Fulgencio, Teológico Pelónico. Autor de libros La Misericordia de Dios en Ligo de Cristis, El Desierto en el Profeta de Oseas, y otros amigos, como De Mar a la de Ración, la experiencia matrimonial de Oseas, Andante de Venturas de Japón. Es una gran satisfacción que nos ilustre el sacerdote Don Cristóbal Sevilla-File. Gracias por esta invitación, gracias por la amiguita del señor Pablo, de los empresarios, de todos los que estéis aquí presentes, gracias por invitarme. Es para mí un honor estar aquí entre vosotros, hablándoos de la misericordia de Dios en el tiempo de Cristo. Hoy es el día de la de Ramos Sánchez de Ramos Sánchez de Ramos Sánchez. Y mirad, llevo aquí un pequeño escenario. Este escenario está hecho de un veneno, no completamente hecho, y yo he traído estas cuentas, porque hoy, en casi todos los finales, hoy aquí en la Sánchez, no había podido estar aquí, en una casa que los hijos españoles tienen, que se llama la Casa de Santiago, el Instituto Español, Bíblico y Arqueodórico. Es una casa, en el mundo de los amigos, donde podemos ir los profesores. La Casa de Santiago de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Tereza, La Universidad de Tereza, es un instituto lógico, que vamos a estudiar, para ver esa universidad muy difícil. Y yo tengo, aprovecho de instancia, para traerme esto que hacen los cristianos, que son, y bueno, nuestra bibliotecaria, la Universidad de Salamanca, se entretienen en hacer, y bueno, yo lo que digo es que, cuando empezamos a pasar, detrás de cada misterio, está el rostro misericordioso de Dios, en Jesús, y detrás, de cada María, un rostro, un rostro misericordioso de Dios, en Jesús, contemplamos a Jesús, y contemplamos en Él, el rostro misericordioso de Dios, y detrás de cada María, un rostro, una rostro, porque rezamos por la iglesia, y de eso vamos a hablar, esta palabra, vamos a ver que, que la misericordia, se expresa en la vida, y como tenemos que rezar, por los demás, repito, detrás de cada misterio, el rostro misericordioso de Dios, detrás, de cada, abriñado, un rostro, en Belén, este mar, había dos árbitros, que lo que hicimos, confesores de la vida, si, en pleno siglo XXI, hay otros, mártires, confesores de la vida, solo nuestros mártires, y nuestras confesores de la vida, el superior que hay, este de la vida, que les hubo, puede decir, misanos en Irán, y lo sequestraron, y estaba, lo sequestraron hasta el tiempo, estaba lleno de la vida, y un secreto de Irán, que fue a ver, sobre España, por la fronte, de Jordania, y el departamento, en el segundo punto de la casa, en el colectivo, se dio cuenta, que la policía de fronte, no era la arma de la voz, ahí en la baja, no se dieron cuenta, que los sacerdotes franciscanos, se llevaron a un lugar, en la casa, sacaron, una cámara de aire, y, fueron, digo ya, fueron a la vida, y, este padre franciscano, es un médico forense, él, antes de, en la orde franciscano, él era, un médico forense, y, había intervenido, en la causa, de, de, de cada ejercicio, de una santa, él, cuando, le dijeron, comidiate, que vamos, a irullar, el hombre del jefe, es decir, eso es una más fe, que no es, es lo que hicieron, y, él, cuando salvo, yo, se volvió, esta santa palestina, y no pudieron, pero ya, ahí hubo, tuvo fuerzas, se enfadó, ven, aquí, y, en la orde franciscana, y ahora mismo, estábamos nosotros, allí, en la pérdida de la iglesia, y no estoy en el hombre, que, estábamos, un sacerdote de Torero, allí, un sacerdote de Torero, que está, hay dos estudios, en el bíblico de Romo, un sacerdote de Tomploro, que, después es, que es profesor de Seminario de Romo, estaba yo, estaba director, de la Casa Santiago, su santa, y, 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 Y nos dijeron, agradeced, donde vayáis, las muchas oraciones por todos los hombres y que no dejen realizarnos por los cristianos de ellos. Los profesores de la iglesia, el Papa ha dicho que el mártir, el sacerdote mártir, el sacerdote mártir, es un mártir, es un mártir, porque han estado a punto de subir y a punto de desabar en esa situación tan comunitaria. Bien, dicho esto, yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo contrario del amor? ¿No? Lo contrario del amor es la indiferencia, no lo es. Lo contrario del amor es la indiferencia. El amor busca el amor, el amor cuida al amor y el amor del otro. Bien, pues, esta tarde nos vamos a centrar muchísimo en la antipodista. Para ver, y para leer, para escuchar, para encontrarnos con el amor nervioso. Hay mucha gente que bien sabe que cuando hablamos de la psicología, el dios misericordioso es el dios perusos. Y que el dios que encontrarnos en el Antiguo Testamento es más bien el dios distinto del derecho de la justicia. El dios que castiga su pueblo por no cumplir su ley y no ser fiel es el dios. Y sin embargo, os digo una cosa. La palabra misericordioso aparece más veces en el Antiguo Testamento que en el dios. Aparece más veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la misericordioso? ¿Qué es la misericordioso? Para entender qué es la misericordioso, nosotros debemos hacer un recorrido. Por toda la misericordioso, que es el recorrido que he intentado hacer aquí, en este libro, de un modo sencillo. Y el recorrido nos significa el mismo Jesús en el camino de Moos y en el cenario de Jerusalén. Cuando nos dice San Lucas, comenzando con Moisés, y siguiendo los rostros que castizamos, les explicó, les padeó el entendimiento. Y ese libro, este literario, es el libro del Papa Francisco. En el rostro de la misericordia, en la luna, en el escrito, donde él dice, quiero esto. Quiero que este libro de misericordia sea un pasivo. El Papa Francisco dice, después de haber creado su nombre a Moisés, como Dios es un pasivo y misericordioso, lento a ella y pródigo en modo y fidelidad, no haces algo en la cruz. El Papa Francisco dice, en varios momentos de la historia, su naturaleza divina. Dios se muere delante, ha ido mostrando su misericordia. Empezando con Moisés. La misericordia nos dice, ¿quién es Dios? Nos habla de Él. Y el pueblo de la misericordia se encontró con la misericordia, en medio de una experiencia de fracaso y de alegría. Cuando en su impaciencia, su propio impaciente, comenzaron a olvidar al Dios que estaba, y buscaban otros dioses, aparentemente más cercanos. ¿Podrán estos dioses bajar de su montaña para vivir en medio de vosotros? ¿Cómo podrán acompañarnos en nuestro camino por este desierto? ¿Acaso entenderán nuestros sufrimientos y nuestros fracasos? Israel tenía que aprender. Todavía buscaban otros como pacientes, y a escuchar, y a esperar en su palabra. Después de tantos años de subvenimiento a los dioses hombres, os recuerdo que el faro era Dios. Se lo proclamaba Dios. Después de tantos años de subvenimiento, a los hombres, a los dioses hombres, tenía que correr a escuchar al Dios que camina en la mina. Al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Isaac. Todo se volvía a la ventana. Si Moisés no invoca a Dios con el nombre que dijo en el episodio de Abraham, y Dios lo respondió a un ser desde la cercatía de su misericordia. Nos cuenta la vida de Dios. El Señor bajó el barrio, y se quedó con el barrio, y Moisés produció el nombre del Señor. En el nombre del Señor de Abraham, en el episodio de Abraham, y Moisés, en el boca. El Señor pasó ante él y en la mano. Fijaos que es Dios mismo que habla de sí mismo. Y dice, Dios dice, Señor, 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 Dios compasivo y misericordioso. Lento a la vida y rico de prevencia y lealidad. Que mantiene la prevencia hasta la milésima generación. Que le ponga la culpa, el delito y el pecado, pero no es que le pude. El fontismo de estas palabras es que la renovación de la alianza a través de las nuevas tablas de la ley que Moisés tienen que preparar para que Dios les estudie. Pues las primeras emociones habían sido rocas al fin de la montaña. Con el tema de la prevencia, el rico de la prevencia. Por tanto, cuando Dios le dice estas palabras, todavía no había sido entregada de la ley de Israel. No había sido entregada. Porque las tablas están en las colones sin ser reídas. Y esto es importante. Pues Dios, antes de dar su voluntad a su reino, lo que Él quiere, antes de eso, se define a sí mismo como misericordioso. Antes. Antes de que la ley estaba misericordia. Ya en su misericordia estaba, pero no estaba. Comprender su misericordia. Cuando el camino se genera, se añora en un pasado. El futuro es sensible. Y el despedido escuro con la vida misma, es la condición para poder entender la ley incumplible confidencia. Algo tan importante de este texto, es que parece que sea Dios mismo que pronuncia dos veces su nombre. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Después de que el ser mal invocado, según el nombre, lo he dicho. La palabra. ¿Es Dios o es un ser que pronuncia el nombre divino? Podemos comunicarnos que la repetición, Señor, Señor, es un libro. Como si de un ego se tratara. Es un ser que en un primer momento invoca el nombre y Dios se lo devuelve en forma de él. Y es que hay que pronunciar el nombre de Dios. Hay que pronunciar el nombre de Dios con humildad. Pues nuestros labios lo empequeñecen. Desde nuestra pobreza y desde nuestra perfección. Y luego volcarse de Dios para oír el nombre de Dios convenciado por él mismo. Y escuchar cómo suena, en medio de nuestro sufrimiento, el sonido de la misericordia. Es el medio de nuestro sufrimiento donde nosotros tenemos que escuchar el eco de la misericordia. Esta forma de repetición quiere decirnos que para escucharnos y sentir real desde su misericordia necesitamos entrar primero en nuestro sufrimiento. Y desde ahí invocarnos y tomarnos tiempo para escucharnos. Si lo único que le pedimos a Dios es que Él nos escuche cuando sufrimos y que escuche después de la noche. No le dejamos entonces. Él nos presenta en su misericordia. Dios nos pide y dar la intención de salir de nosotros mismos para reconocer que sólo Él es Dios y que es el único. Es el precio del campo del desierto, el despojamiento, el puro camino del día, del día y del día. Todos sabemos lo que nos cuesta de ser Dios. Y serías un encuentro para escucharle en medio de nuestra pequeñez. Cuánta renuncia a lo mismo. Cuánta lucha contra el miedo y los espejismos contra las falsas amigas. Este texto de Éxodo, la Biblia XXIV, expresa la experiencia central de la Ismael, en cuanto a la conclusión del Padre Múnico y su relación con la misericordia. Por eso en este texto partirán todos los demás que hablan de la misericordia. ¿Por qué? Pues la relación biblia ha hecho de eso la experiencia primera de la relación de Dios con su pueblo. A partir de ahora, el pueblo de la Biblia tendrá que reconocer a Dios, entenderse a sí mismo como pueblo y entender a los demás pueblos de este gran misericordia difícil. Y ya se dice que en la Biblia no existe el pueblo de la Biblia. Nos lo debemos educar a nosotros. El Dios de la misericordia no es un Dios siempre ojo y adaptable a todo. Tenemos que ser conscientes de la conversión del corazón que indica acelerar. Acercarnos a la misericordia sólo es posible a través de la puerta de la humildad y la sinceridad. Los cristianos estamos llamados Páticos. Cada vez que comenzamos a dejar el Padre nuestro e invocamos a Dios como Padre, tan con los Señoros. Lo primero que decimos es, santificado, sea amor. Con esta bendición invocamos el nombre de Dios como Padre y misericordioso y le abrimos el corazón sintiéndonos que necesitaba su amor. Decir que su nombre es santo es manifestar también desde nuestra necesidad el deseo de que se manifieste su salida. Este, su amor misericordioso en medio de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es la pedagogía de Dios que se manifiesta en tiempos de desierto, en tiempos de crisis. Es la misericordia de Dios. ¿Sabéis si no es el pedagógico? El antipulador. El abuelo que lleva tan bien a la escuela con sus padres que están trabajando es un pedagogo. Así lo era el antiguo. El pedagogo era el anciano de la casa, incluso el esclavo de la familia, el noble, el amor antiguo, que llevaba a los niños a casa. El pedagogo es el que lleva el diálogo de la iglesia. La pedagogía de Dios es que Dios nos acompaña y nos va llevando con su misericordia. Por eso, Dios manifiesta su misericordia cuando su cuerpo está hundido en una crisis que afecta a su misericordia, cuando se ha equivocado, queriendo ir con un camino más fuerte, guiando su propia mente, y corrigiendo a su pueblo de mostrar misericordia. Pues esta traducción no proviene de un Dios que quiere expresar su misericordia con el autoritarismo que vigila o con un policía, sino que muestra su culpa desde la pedagogía del amor que vía y acompaña. Es como un niño, cuando se derroca y sus padres la arrepenten, se pronuncia al amor que siente por su hijo. Precisamente porque te guía y estoy a tu lado, te corrijo el amor. Y aunque en corrección te cueste la humillación de reconocer tu amor, tendrás que reconocer también mi amor. Porque sin ir a Dios, no se aprende a caminar en la humildad que lleva a Dios. Y la verdad de Dios, el verdadero significado de su amor es su misericordia. No hagas el padre que lo corrige, sino que lo lo ponga. Corregir con amor es su misericordia. Esta gran mayoría amorosa de Dios en el desierto, la encontramos subrayada en algunos meses perdidos de nuestro mundo, y en algunos santos que señalan los cuidados de Dios en el desierto, y también ellos de que el desierto fuera un periodo de prueba en el que Israel fue colegio. Para mí, el desierto es y para qué dices. Yo eso lo digo mi estudiante un poco preocupado. El desierto y el pico es un momento de crisis. Lo que dice Israel, para superar el desierto es lo que tenemos que hacer. Los que cruzamos en el desierto en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer. Los que vamos con la crisis de la vida. Los que vamos de crisis en crisis. Dice, reconoce pues, como hace, dice el libro del libro de Dios, que el Señor de Dios te ha corregido como un padre de Jesús, para que observe los proyectos que el Señor de Dios siga sus caminos y lo tenés. En este libro encontramos uno de los proyectos más antiguos sobre la misericordia, aunque no parezca que esta palabra. Por su estilo político, procede tal vez de la tradición moral y fue incorporado al futuro en el momento en que él se escribió, pues es final la fuente disciplinadora de este libro. Es el conocido de un antiguo de los meses. Este texto presenta la misericordia viviente en el desierto con el barrio de las alas que encontramos expresa en toda la traducción del libro. Las alas expresan la traducción de un Dios apasionado en su mundo, que le encuentra, le guía y cuida de él. Es lo que dice y significa el nombre del Señor. Y eso significa, voy a vocabar el nombre del Señor. 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 Voy a vocabar el significado. Y entonces empieza a cantar la historia. La historia, una vivienda histórica. Lo encontró en la tierra desierta, en la soledad poblada de los niños. Repita esta expresión poética del desierta, soledad poblada de los niños. Lo rodeo mirando en él, lo guardando en sus ojos. Como el águila de la incita a su moda, reboteando sobre los pulveros. Así es que el Dios usaba. Los comó y los llevó sobre los pulveros. El Señor sólo los comó. No hubo dioses extraños por él. El sentido de la voz y la misericordia de vida está muy a través de Jesús. Pues este ha sido el confín que Israel reconoce. Que sólo el Señor es el Dios que vive Israel. Y además, es una voz apasionada. El amor de reclamamiento. Que hace que una persona sea única y exclusiva para otra. Y si se recuerda este primer momento de reclamamiento. Es para mantener la exclusividad de este amor. Para robarlo. Por eso aparece en el tema de los creos. Cuando se dice que en el tema de los creos. Con dioses extraños. Y me han dado a Dios un Dios de los creos. Me han inventado con sus ídolos vacíos. ¿Por qué había de tener un Dios creos de su pueblo? Creo que la respuesta está en lo que habéis dicho. En que Dios era el amor de este pueblo. Porque buscabas una condición. Para que Dios crezca y no le escuchas. ¿Qué te quieres caer? Para que Dios se fijara en él. Porque le impugó. Los doyán con todos. O sea, como contaban todos sus dioses hombres. Estaban a gusto. Que los parabones les sobrevieran. Estaban a gusto todos sus dioses hombres. Israel nos da a Dios por encima de todo al que da ver al que no era al que no era menos a los pobres y Dios es vivo desde el pueblo pobre de Dios desde el pueblo esclavo de Dios sumo la gracia de los dioses hombres y de su ideología e invocaron a Dios un mundo y este Dios un mundo desechó en su poder el encuentro de Dios con este pueblo pobre, perdiste este es el único momento que acaba en la paz Dios siempre abora para la belleza de este pueblo que quiere salir de este pueblo y renunciando a las pequeñas se adentra con el Espíritu desconocido y solitario y en este momento surge una gracia de algo muy bien expulsiva entre Dios y el Espíritu esto es lo que supiere el catálogo es una carta en un himno alto que impedecible en donde también encontramos pasteles de Dios por su pueblo dice la mano dice la mano quien es esta visión del desierto apoyándonos a la mano y dice la mano grabame como centro de tu corazón grabame como centro de tu brazo porque es fuerte amor con la muerte son duro entre el cielo como una misma sus datos son daños que amaran las latinas los celos no tienen un sentido despectivo ni negativo aquí celo es un amor apasionado hay veces que el productor no sabe no sabemos cómo traducir esta palabra la quina en el es un amor apasionado es un amor apasionado el amor apasionado que no se escribe una llave de la pasión de mi alma la misericordia es la luz que produce este fuego la pedagogía de un Dios enamorado desde el principio por su pueblo que va poco a poco tratando de educarlo en el amor con la misericordia lo protege lo guía y la recuerda a su nombre la misericordia es un sentimiento momentario sin un estado permanente que nace del amor la misericordia es permanente o no es la misericordia es un sentimiento sino un estado que nace del amor la misericordia es una espantilología que acompaña que viene para que el amor pude en toda la vida. El amor se mantiene con esta metodología que la acompaña, pues si la desigualdice constante, el amor puede ser una pasión pasajera, a conocer los sentimientos que van a ver. Por eso la desigualdia siempre la ocupandará a esperanza de los de Dios. Dice el libro de la triuncia, entonces buscarás a Dios al Señor de Dios y lo encontrarás y lo buscas con todo tu corazón y con todo tu alma, cuando estés a estudiar y te sucederán todas estas cosas, al cabo de los días volverás al Señor de Dios y escucharás su voz porque el Señor de Dios es un Dios como así, no te abandonará ni te desigualdice, ni olvidará la vida que jugó a tu alma. Con esta campanita hermosa, el otro siempre se sentirá en un baño y no se sentirá solo cuando libre como un sentimiento de fracaso y frustrante. Saber de lo que te da una falta por ser fin y ese amor no depende de lo que tienes como ser, de lo que ganas o que tiernes, de lo que te da un confiado para un lado en este sentimiento que se llama misión. Uno se abandona el otro siempre está dispuesto a comprender y acompañarte desde el amor fiel. Por eso el mario que está es el mario que está yo decía que la misericordia es sin la liga es un libro de libros porque tienen libros a lo largo de una larga discordia y la misericordia es el libro que igualeran todos esos libros en un solo libro hay otro libro que igualeran a la Biblia y es la imagen matrimonial. El amor de Dios se expresa como la imagen matrimonial. Esto es una osamión del pueblo de la Biblia. Despertando a los tantas un texto antiguísimo de la traducción que tiene que ver eso y que tiene que ver en el interés eso todavía el propio judío cuando celebra eso en la fiesta de su cor en la fiesta de las chotas es cuando leen la cantar desde el cantar de la cantar o sea los profetas Isaías y Jeremías hasta la última página de la Biblia la imagen de la Biblia aparece con eso que son una de las palabras de la Biblia el Espíritu le dice a la esposa lo que tiene que decir y que tiene que decir la esposa que ve en la iglesia ven 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 Señor ven por eso la imagen matrimonial aparece con el pueblo y es más a partir de la Biblia esto es una noción como puede parecer pero no la hembra no la asustan porque sí es importante la poligamia en la Biblia es clarísima a partir de los que no hay prácticamente poligamia en el caso raro del el marido del permitida a los hombres por poligamia por poligamia por poligamia por poligamia que no hay a la vez 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 es el Dios que vive el diálogo continuo y es el que nos debemos guiar por su granidad rosa que le escuchemos es el amor que se manifiestan la poligamia y que quiere enriquecer confinidad en el tiempo pues tiene una fiesta de verdad solo un amor apasionante un amor que se busca en el mundo y que no cansa un amor que en el sentido que le da y ofrecer perdón es que la teología de la Biblia puede ser fiente y mantenerse en el tiempo por eso lo debemos decir como decía San Vicente de Pablo el amor es el día antigo hasta el fin porque el amor siempre recaza el amor siempre es capaz de salir de triunfar siempre es capaz desde lo más más siempre es capaz de levantarse para eso el mandamiento principal es pagar los silencios los demás no tienen sentido tan como le responde un faiseo doctor de la ley citando necesariamente eso va más allá de la renuncia y va a superar la palabra de Dios no se puede separar nunca de la palabra de Dios el doctor de la ley va a quedar encantado con la respuesta de Jesús especialmente los de ese el lavado pues el abogado y el abogado tienen que ponerse en la cara como un solo cuando había y esto es un doctor de la ley de la vida los abiertos del camino el abogado y el abogado se tienen que meter en la boca y se tienen que entender como un solo abogado en esto Jesús no está diciendo nada sino que lo que está haciendo es por ver el principio del verdadero Señor el abogado al abogado no es por Dios Jesús el primero es escucha y se va el Señor nuestro Dios es el único Señor amarás a la señora con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser el segundo es este amarás a la señora como a ti mismo no hay más 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 bien bien mirad hay un tema importante a la señora que nace de Jesús los profetas que a mí se descubría la imagen de una comida le llamáis comida o como biblioteca comento una comida ya sabes lo que hace con nosotros no se ha entendido no suele caer con nosotros eso es que es que la comida se va y a veces no en otro lado no la comida buena 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 y imaginaos que la comida somos nosotros podemos ir y nos veamos nos podemos romper pero parece que Jesús es el tanto de Dios y no lo asusta el inicio de Dios lo tienes sí es una serie de textos Roseras Germías voy a pasar rápido en aquí fijaos el grande texto de los hechos del capítulo 11 sobre la misericordia de los gobernadores donde habla de soltar dice ¿cómo podría abandonar el frío soltar que Isabel se soltara como el mundo podría no soltar precisamente al inicio del capítulo 11 cuando Isabel la opusión yo no hablo de este elemento que abuela mi hija ellos salgaban de luz el huyón los abuelos ya no se ven a andar con cuerdas humanas con lazos de amor lo atrajeron con lazos con la fuerza humana con lazos peor estas vueltas estos lazos todo lo comunista se interpreta en las cuerdas y los lazos es para un cabello sus mandamientos no hay que buscar nada en las comunidades de eso viene en el espíritu todo todo pero lo que quiere decir el profe es son sus mandamientos lo que van a ser el pecado y después dice cuando escriben el pecado el pecado Dios se comune por ti y dice ¿cómo podría manejarte de soltarte de isla podría entregarte como alma tratarte como el mi mi corazón está preocupado se compone con esa gran no actuaré en la otra de mi oportunidad no volveré a despedir a Efrán pues yo soy dios no hombre santo en medio de los y no mire lo que pasa por la llave soy dios no hombre dios muestra un sufriente un interior de ternura de amor de su un amor apasionada tierne un amor compasivo lleno de pasión la pasión es la pasión el padecer un sufriente de de soltar es como algo que es caída pero yo tengo no soltar del todo el amor podrá volverá roto partido pero yo empezaré a edad es una muerte apasionada como decíais antes puede una madre olvidar al mismo que la banda no tener pasión de hijo de sus mil años no es como que ella se olvidará yo lo olvidaría porque soy Dios soy más que una madre más que padre no soy hombre dice Dios mismo en esta pasión dice Dios bien Jeremías que es discípulo de los en esos años pobres para ir a la profecera un siglo y tiempo después cuando abolicía que hablaba en un tiempo de persuasión y de vuelta mirar hay dos libros de la consolación en el Antiguo Testamento el pequeño libro de la consolación que es capítulos 30 y 19 y el gran libro de la consolación que es el segundo capítulos 40 y 25 de isa son palabras de consolación a barco los que han empezado en el pequeño de la consolación una vez nos han sido destruida y dicen hay esperado en el antiguo se lo derado dice encontró favor en el desierto el pueblo que escapó de espada cuando vuelve dice ah encontró favor del desierto el pueblo que escapó de espada israel 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 camina a su descanso desde aleja el señor se le apareció con la eterna amada por eso he tirado he tirado misericordia es tirado recuerda como puedo solitar como puedo dejar con cuerdas humanas con tras los lados que hablo dios pida en eso este texto de mucho pero en barro 11 puse el puro camino y es la cuerda de que nunca ha soltado ni nunca soltará si no dirá nada de esto sino que la manera de verdad que Dios nos solta nos deja libres pero no soltará y nos tira tira por misericordia por lo que estere por mucho nos hayamos perdido por mucho nos hayamos perdido si nos dejamos si nos dejamos dios tira a nosotros como misericordia en la parábola que dijo cuando vuelve dijo que se había el padre de lejos se levantó y vino donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovieron las amigas y echando a peor se echó a el vio 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 de besos y decía en el lejos el señor se me hagan desde la dejadía que significa la dejadía y que significa desde lejos la dejadía o desde lejos es una percepción muestra parecía que dios se había olvidado en vosotros parece que dios no querían se olvidar a nosotros y nosotros nos hemos perdido nosotros pagamos hemos pero era sola la percepción dios estaba más cerca de 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 en mi lejos en mi alegrado dios estaba mirando y dios estaba esperando y dios estaba intentando guiar el por mis hijos tantos convertidos buenos confirma estos besos de o ser de un padre que vea el frente y des vea mi y el hijo viene dando las 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 le presenta el padre padre y nos deja de decir que venga dejadme tantas veces pasan nosotros así nos damos cuenta de la presencia de dios frente de nuestra presidencia y nos sentimos alejando de los no nos estamos entendiendo de que nos estaba y sentimos alejando pero cuando volvemos a encontrarnos con su misericordia nos damos cuenta de que dios estaba cerca de nosotros mismos y es que debemos de ser conscientes de que si nos soltamos de las ruedas de amor con las que Dios matrimos a él entonces nos desversamos y nos alejamos vivimos en la visita de una muscula sin sentir atraídos por las inmediatamente las cosas del perrito y a ver fe no de los sentimientos de Dios de su misericordia sino de nuestros pobres sentimientos contra el doctor Dios ¿cómo presentar la cercanía de este Dios que parece que está sabiendo que me indican que la pedagogía de Dios no existe de esperar Dios siempre los espera y que su paciencia se pasa en atraernos así desde dentro de los que los mismos desde lo que somos y vivimos desde nuestra poder desde nuestra vida como decías al Vicente de la libertad su ser bueno en el amor de Dios y una última y ahora la oración es decir la pregunta es bueno ¿qué tengo que hacer para no separar de esa misericordia de Dios de esos brazos que yo y aunque es una lejana porque estoy pasando en un fin difícil en que le voy a hacer rezar la adoración de sanos y buscar de sanos y buscar buscar a su ser y buscar desde tu pobreza desde lo que eres no desde lo que quisieras desde tu humildad desde tu vida desde tu necesidad allí donde está el pecado está en la lágrima allí Dios te está llamando allí donde los seres que se dejarían allí Dios te está llamando y está en la re abre la oración es un llano de amor que nos abre a la san la torre de como fruto de su amor y en ella en la oración cantamos en su presente y nos dejamos cuidar por su traducía amorosa la biblia es la llena de el dios toda oración nos abre en ese corte divina y la oración es la tierra de ese dios la oración es el tiempo y el espacio que desde nuestra libertad dejamos y disponemos para Dios de su traducía de que es la miseria yo a Dios creí y le de espacio para que demuestren su deseo que esté en libertad podría quedar un intervato podría quedar un intervato podría ir de juerga para mis amén la oración es un periodismo podría quedar cuando le guardas a cabeza representando el Señor pero yo le la oración lo dejo para desde mi pobreza desde mis sentimientos contra mi tropeos desde lo que subí me sufriendo me ama Dios esto se ha perdido dos años y para abrir nuestros muchachos tenemos que aprender la oración de la es precisamente cuando en mi pobreza en mi opresión cuando me siento mal yo soy capaz de decir Señor pero Señor Dios me no yo te agradezco yo te gracias yo te alabo yo te le te lo que hace mis amén y yo estoy misericordia y san fijaos que lo contrario sabéis que lo contrario de la alabanza está en la amnacinación ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? pasaba de la alabanza cuando regresaron el bar empezó Miniam empezó Miniam el artículo de Miniam ¿no? que ya fuera que organizó ahí el todo una alabanza preciosa pero el pueblo lo tenemos agua lo tenemos que comer lo tenemos que encontrar agua sobre las marcas para el desierto para la situación problema que no que no que no que no que no manda problema que no la alabanza empezamos a darle vuelta a la la alabanza y modulamos y modulamos la alabanza nos indica salida sobre los mismos mientras que la alabanza nos encierra cada vez en un sentimiento que se vuelve sobre ese mismo por eso la alabanza es un sentimiento que acaba en el sentimiento pues es un sentimiento enido y sin sabía mientras que la alabanza se abre el sentimiento de Dios y es lo que nosotros vemos en el que nos sacamos yo te amo Señor tú eres mi fortaleza Señor mi boca mi acata mi libertador Dios me caña es tuyo mío es tuyo mío mi madre de esa palabra invoco al Señor que me grababa y quedo libre de mis sentimientos como un padre siempre perdura a nuestros hijos siempre el Señor perdura a nuestros hijos por qué lejos de esta masa se acuerda de que somos malos los días de hombre duro de la vida pero la misericordia del Señor es el siguiente cuando camino de los peligros que conservas escribe de la misericordia de la misericordia de mi enemigo dito de la misericordia de mis santos el Señor no te mandará sus favores Señor que mi sericordia sederdo no abandono la oro de los humanos mi sericordia que soy mi sericordia que mi alma que mi alma se acuerda y me refugio a la sombra de los santos otra vez encontramos el Padre de la Sagrada mientras pasa la voluntad hay salmista el salmista busca a los santos de los santos alabando de su padre en medio de su documenta de su sufrir de su crisis el salmista dice hoy voy a tu lado os da la mano tu rostro buscaré Señor no me escondas tu rostro no rechazas conmigo a tu cielo que tú eres mi un señor no me desees no me abandonas Dios te lo insta a ti si mi madre y mi madre el Señor me refugia y así así podríamos seguir recuerda Señor de la cura y de la misericordia de su eternidad no te acuerdas de los pecados ni de las maldades de la vida acuérdate de mí con misericordia por tu voluntad que grande este salmo este salmo es un milicito porque probablemente es un señor mayor es alguien mayor que que también va un poco puntuosa y dice no soy esto no te ha es un milicito que yo era yo no tenía que ir a la cabeza tú no te acuerdas de la cura acuérdate de la cura de la cura de la cura recuerde que no es que trata un poco de convencer al señor de la cura reconoce el señor que tu mandamento se oculta que con corazón me hiciste sufrir este salmista ha sufrido mutiéndolo con la vida cuando me ha gustado pero dice reconoce el señor que tu mandamento se oculta que con corazón me hiciste sufrir que tu contagio conspire segura cuando me ha gustado una preocupación y tu ley se acercas el señor el señor guarda las actitudes están todas las puertas para el señor te ofreceré un sacrificio de la palabra invocado que sacrificio que ofrecerá al señor el padre cual es el sacrificio del señor que es el sacrificio de nuestro corazón un poco evidente de lo que son el sacrificio de algo y finalmente en el julio yo he descubierto la arranca de intercesión del todo interceder con los que van es maravilloso poder rezar con los que van cuando no podemos hacer nada con los que van podemos empezar con ellos podemos empezar con ellos el libro de los que van los que van tienen las presiones lo acabamos de leer en algunos pasajes hace que yo estoy en el un un barato a mi y el gran que me es copaco estoy aquí estoy ahí pasando un libro porque parece un libro que parecía un ritmo que no me anemia me teme de la vista antes de intercediendo Job me sirve de Dios y Job cuando llegan los amigos y le dicen los amigos que algo habrá hecho para sufrir así porque el trost es causa de la muerte y ellos cuando llegan los amigos y los amigos dicen que no que eres justo y se peinan en un beso y al final Dios salen y no darán cerrados a los amigos pero Job intercede por los amigos porque Job sabe interceder sabiste del trivito y te envía a vosos hijos rezaba continuamente los que se han pedido a los hijos celebraban o si ya que se han pedido El era justo, incluso, ofrecía sacrificios al Señor por sus hijos. Pues finalmente, para ir al final de sus amigos, por los que han llegado en realidad, por los que ya han llegado a decir Tú, has cometido un pecado para sus días. Y él, el cede por vosotros. La oración de mi transmisión es, es maravillosa. Job busca la verdad, sin que estás en el caso de Dios. Busca la verdad. Pues Dios no quiere negarnos a la humanidad. Nunca. Sino que la quiera descargar. Job nos enseña a no negarnos a la humanidad. A ponerlo ante Dios. Con lo que ha dicho. Los sufrimientos existen. Y es una realidad de lo que yo. Y tantas veces nos sufrimiento. Pero antes del sufrimiento, no podemos hablar de Dios en el sufrimiento de cualquier manera. Tantas veces hablamos a los demás de Dios. Y lo que debemos hacer, es hablar más a Dios que los demás. ¿Veis el sentido? Hablamos mucho de los demás de Dios. Pero lo que tenemos que hacer más, es hablar a Dios que los demás. ¿Cómo podemos hablar de Dios? ¿Cómo podemos hablar de Dios? Si podemos escuchar a otro, poniéndonos en salud. A veces hablamos, le hablamos a otro de Dios, sin ni siquiera escuchar y ponernos en salud. No. 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 O today. Y ya 라고 y 같이 irnos en salud. Yeah. É.... O. es un intercesor. Es un بين. Encontramos que la Oración de Intercesión nos asocia. Cuando nosotros intercedemos por los de los Dios, Dios nos ha sobrecedido. Es que dice Dios, Dios te ha sobrecedido. Dios te ha sobrecedido por los de los Dios, Dios te ha sobrecedido. Porque Él ha sido por los de los Dios. Ha salido por su sostenibilidad. Y nos ha informado con cualquier otro estado. Por eso tenemos que ponernos en el rimán del otro. Aunque el otro me lleve a la oración y me tenga que acercar a mí en el mundo. Hay recuerdos sobre Dios, que solo se pueden dar desde la convocación y la compasión por el otro, que el Espíritu ha sobre el mundo. La oración de intercesión nos asocia a ese recorrer divino. Pues es una oración más intensa para abrirnos a la universalidad de ese recorrer. Dios, la misericordia de Dios es para todos sus universidades. Nos ayuda a salir de nosotros mismos. Y de la mano de esta oración empezamos a comprender lo que Dios quiere. Empezamos a comprender que en la misericordia de Dios que habemos todos. Orar tras un momento de oro sin esperar para la cama. Orar por el que es diferente y piensas distinto. Orar por el que es diferente y puede llegar la presentación del Padre. En ese momento en el cual contaba el Padre de Ilai para el francestado. En ese momento en el que invocó a la Santa, a la Espíritu. No tenía forma de la casa. Job pasando de corazón en la integridad. Job es potente. Se les habla. Se les habla de la integridad. Y si la un punto ha hecho de prevencia. Al final esta se disuelve en la humildad de la piada de Dios que hay. Esta es la desesperación del Padre de Ilai. Pues Jesús lo asume y lo merece. Pero Dios quiere decir Jesús. Amada a vuestros hermanos. Y rezada a vuestros pecífios. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Que haces a Dios eso. Sobre manos en tu cuerpo. Y manda la gloria a los hijos que hay en vosotros. Estamos ya a vosotros en el diario. En el mar y en el día. Con todos. Con una su lucha sin inter y paciente. Nuestra lógica. Nuestra personalidad. No revoluciona por más o menos. Cada vez por esta crema. Sino la del testimonio humilde. Y la del servicio a Dios. Esta lógica de testimonio. Produce la divina y paz. Mientras que la lógica. El enfrentamiento mutuo. Produce muchas veces en tu situación. Pues en tu situación. No se trata de encerrar la vida. Sino de no comprender en puntos. Nuestra visión es. Encerrar juntos. Con todos. Misión difícil. Pero que la visibilidad de Dios. Nos sufríe de siempre. Y nos lleve de paz. He amado en tu testamento. Mañana. Mañana. Especialmente. En tu testamento. Gracias. No. 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 Nosotros no queremos interceder, pedirles a Dios por ellos y estar siempre dispuestos a acompañar y a servir, aunque a veces llevemos contas, llevemos un poco. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y si se van a salvar, eso es lo que en la misericordia de Dios está todo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Intendremos por ellos y empezaremos por ellos. La abracción intercesora es la más hermosa. La abracción intercesora es la más hermosa. La abracción intercesora es la más hermosa. El pedir por los perros. El pedir por los perros. Por eso he dicho que tenemos aquí. Detrás de cada misterio está el hosper ese hosper. Y detrás de cada verdadería está el hosper. El pedir por los perros. El pedir por los perros. Vamos a ver que la Biblia nos es fruto. Desde que el fado nos escribe o es fruto, pero muchas veces de la Biblia, bien los ángulos, se presenta a veces a Dios con una imagen tan novedosa. Y se ve con Dios como lo que tú escritas o lo que tú me dices. ¿Eso qué es con nuestra corrupción? ¿Eso es fruto del fado que lo que escribe? ¿O es fruto de lo que ahí se da una imagen de Dios? No me posee. Porque se resalta en algunos textos, se resalta la justicia de Dios. A través de su vida. A través de que Dios se reflexiona ante la justicia. Ante el sufrimiento de su pueblo. Y Dios cambió. Y Dios cambió. Y cuando los solistas, cuando el entendimiento de los solos no se están en ese sentido de igual. A la buena técnica que tengo aquí disfrutada, o sea, que no se ha realizado en muchos textos, sino el tema de la justicia es que el salvista, el salvista son los solos de implicación. que buscaba que salga bien y que nadie y no es como a veces es el lenguaje el lenguaje del santurismo no es el lenguaje de Dios hay un santurismo en el santurismo donde dice Dios te la suena a las personas ven a la iglesia de Dios porque los jueces han corrompido la salida de Dios y van en torno a los pobres y van en torno a los pobres ¿hasta cuándo salga? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? el santurismo es indígena eso, os voy a decir una no sé, esto es una respuesta primera nunca habrá mucho más el santurismo es indígena y pide que Dios sea pero él no en la humanidad y en las culturas preventivas y en ese tipo de culturas y hoy también mucha gente es por la violencia de Dios no no a la violencia de Dios Dios que él se manifieste que manifieste el Señor y él porque Dios es Cristo y tendrá que dar una respuesta a las injusticias de Dios y el santurismo y el santurismo y cuando Dios pide que sea que alguien se ve que el santurismo se vea de tomarse la verdad por su mano de tomar caminos de violencia y el santurismo pero él y eso es una acción de escapista sí, pero a veces se pone en boca de Dios tengo la gracia no yo te pregunto pero mira te voy a decir te voy a decir ¿por qué? por decir somos conscientes de que en el texto en el texto en el texto somos conscientes que incluso a los hombres que hoy no se puede entender que realmente es una expresión de ir a un fuerte del santurismo hay un amigo de una maldita quien quisiera ver a tus hijos estrellados contra las piedras eso está en la gloria pero esta es la gloria se ha tirado la gloria y ese santo en la gloria de las olas se ha quitado y también se ha quitado de la victoria de cuando se ve ese santo porque ese santo es el santo es el santo de lo de Babilonia ¿eh? eso se ha quitado porque la iglesia es aquí tiene la última patata sobre el interés que vale que vale que vale que vale que vale pero la inteligencia porque ¿qué imagen de Dios tiene la gente de mis tierras? ¿qué imagen tiene la gente de mis tierras? ¿no se ha explicado? otra cosa no hay que ver porque ya yo lo que os digo es que lo que os digo es que el Dios misericordioso es el Dios justo y el San Cristo invoca la misericordia pero invoca también la misericordia de Dios para no no la justicia por su mano porque la violencia en nombre de Dios es la peor de las otras ferias y eso incluso en algún momento distancia la violencia quizá en nombre de Dios para cualquier acto de violencia es la punta o las ferias la peor de las otras ferias gracias bueno en primer lugar decirle muchísimas gracias por la violencia que ha dado pero contestando un poco más adelante a ¿me acuerdo? Don Bell lleva de la forma yo creo que los cristianos debemos interpretar mejor la que tiene porque solamente nos invitamos a la misa al sermón pero a la misa es no creo que la iglesia debe tiene una comunicación para que los cristianos es un favor cotidiano hecho gracias gracias muy bien pues si no hay más hasta mañana si no quiere lo haremos de nuevo que está bien sobre la misa 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 empezamos para nuestro Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificados en tu nombre venga a nosotros tu reino a ser tu voluntad de la tierra como en el cielo Dios te salve Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tu eres sobre todo los dulces y bendito es el fruto del bien de Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo la misericordia del Señor cada día cantaré la misericordia del Señor cada día cantaré la misericordia del Señor la misericordia del Señor la misericordia del Señor